Ningún tipo, podemos enseñarle a Víctor Manuel a las autoridades, como lo hicimos con el pueblo, de que estás en perfectas condiciones, esperando mi distinguido que se le respeten sus derechos. Así será, así será. Así es que él está dispuesto a ser colocado en un procedimiento legal correspondiente para responder. Víctor, ¿qué tú dices? ¿Esto qué es esta cosa? Yo no sé nada de eso. No sé nada de eso. No, no, porque eso va a ser... ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete al canal!